Pensando en tu bienestar y en el de todos los colombianos que han iniciado el proceso de reapertura de sus empresas y establecimientos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva, en alianza con Icontec, creamos la Línea de Confianza, un servicio de atención en el que brindamos información y asesoría para implementar responsablemente los protocolos de bioseguridad, cuidar la salud de clientes, trabajadores y proveedores para ayudar a empresarios a elevar su productividad y calidad. Puedes acceder a este servicio llamando a la Línea Nacional 746-7666, escribiendo al correo electrónico infoprotocolos arroba lineadeconfianza.co o ingresando a www.lineadeconfianza.co. Llama o escribe y un grupo de expertos te ayudará para implementar los protocolos de bioseguridad. A través de la Línea de Confianza, además recibirás asesoría sobre programas de Colombia Productiva y el Icontec, que han sido creados especialmente para ayudar a las compañías del país a superar este difícil momento. Recuerda que las empresas solo podrán reactivar sus operaciones tras el pleno cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y una vez tengan la autorización de su administración local o municipal, las cuales tienen la llave de la gradualidad en este proceso. Estamos comprometidos con la reactivación. Mi responsabilidad es Colombia.